Hola Maki Friends, yo soy Rocío. Gracias por acompañarme en este video tan especial para mí, por varias razones. Una es porque voy a estar contestando sus preguntas, dando mi opinión sobre diferentes temas que ustedes me dejaron tanto en Instagram como aquí en la comunidad de YouTube. Temas variados, personales, como también de redes sociales, lo que está aconteciendo últimamente. Y también voy a estar realizando un maquillaje navideño. Ya ven que hoy ando muy de temática de Navidad y es curioso porque este vestido lo compré el año pasado cuando estaba embarazada y pues no me cabía para nada. Es la primera vez que me lo pongo, pero pues me gusta estrenarlo, sobre todo por esta ocasión, ya que voy a estar presentando también la colección Hypnotizing de MAC Cosmetics, que es la colección de Navidad de MAC de este año en colaboración con ellos y con Magic Links. Así que si a ustedes les llama la atención alguno de estos productos que les voy a presentar, que principalmente lo que más me llamó la atención y como ya se los había dicho, son las sombras individuales como especiales, como de glitter, muy brillositas, duocromáticas algunas. Así que se las voy a estar mostrando, además de otros sets que pudieran ser una buena opción de autorregalo o también para alguien especial. Les dejo aquí abajito el link que los lleva directo a la página de MAC donde pudieran hacer alguna compra si es que a ustedes les llama la atención algo. La página de MAC siempre ofrece muestras gratis con cada compra. También si se registran puede haber como puntos o recompensas en los que pudieran participar, comprar y recoger en tienda. Como ustedes gusten, me parece muy flexible. Y como saben, MAC es una marca muy prestigiosa, ya clásica en esto del maquillaje, preferida por muchos maquillistas profesionales. Que de hecho, muchos de los maquillistas profesionales que hoy conocemos, que admiramos, que hasta tienen sus propias marcas, incluso han salido de la academia de MAC. Lo cual me parece muy bonito. Además de que MAC, algo que he de admirar es que fueron inclusivos antes de que ser inclusivo estuviera de moda. Desde siempre, ellos como que han abrazado la diversidad de los seres humanos. Y eso es, como les digo, algo que me gusta mucho de la marca. Así que muchas gracias a Magic Links y a MAC Cosmetics por estar colaborando conmigo en este video. Pero sobre todo, gracias a ustedes por estar ahí viendo y por su tiempo. También les recuerdo que me encuentran en Instagram y Facebook como Maquisienta. Regálenme un like. Ojalá les guste y comencemos. Lo primero que les voy a estar presentando son las herramientas que varias de las brochas que voy a utilizar para el maquillaje. Pertenecen a este set que me parece súper práctico. Principalmente la bolsita porque por un lado te incluye un cierre y por abajo otro. Como que para aquí guardar las brochas y aquí abajo los productos de maquillaje que ahorita también se los voy a mostrar. El diseño de la bolsa tanto por fuera pero principalmente por dentro sigue este patrón como de caramelos que te hipnotizan o algo así. Y el set incluye cuatro brochas. Mangos no tan largos que me parecen ideal como para cargarlo en la cosmetiquera. Que yo esta que es tipo kabuki la utilizaría como para el corrector o la base de maquillaje. Una brochita de cejas angulada por un lado y con cepillito por el otro. Otra como de barrilito para las sombras. Y por último una que me parece ideal para aplicar tanto iluminador como rubor. Ya estuve haciendo las cejas y también preparé mis párpados así que voy a ir con un corrector en barra para aplicarlo sobre las zonas que tengo como más problemitas de descoloración. Lo voy a estar difuminando con la brochita tipo kabuki. Para estar sellando el corrector y agregar más cobertura voy a ir con la base de maquillaje en polvo estudio fix en el tono NC25. Lo voy a aplicar con una brocha. Me gusta tanto ponerlo con brocha como con la esponjita que ya trae aquí. Porque si quiero más más cobertura me voy con la esponja o algo más ligero como hoy. Si lo tomo con una brochita. Vanegu en bajo glow love. ¿Qué crees que siga para la industria del maquillaje cuando ya todo existe? Pues yo he estado pensando también en eso. Hace tiempo les hice un video como del futuro del maquillaje. Se los dejo aquí como sugerido hace como dos años de ese video. Y en ese video hablamos de cosas futuristas como de impresoras de maquillaje. Que tú diseñas tus tonos y te lo imprime y ya te maquillas ese día con eso. Cosas así de tecnología como los Try On que también de hecho MAC Cosmetics tiene en su página. Tiene como si te gusta un labial, un tono pero no sabes cómo se te va a ver. Pues te lo pruebas ahí en la página. En la página también del celular. Y creo que también hablamos como de un spray o algo así que te lo aplicas y ya te maquilla automáticamente. Está genial. Pero yo creo que lo más realista que vamos a ver en el corto plazo son empaques biodegradables, empaques reciclables, como más hacia allá. Lo cual se agradece en realidad. Este tipo de cosas creo que es lo que viene más fuerte para este siguiente 2022. Pero también estaba pensando, ya ven que Facebook y eso está siendo el metaverso y que ahí vamos a vivir. O sea, como si no fuera suficiente ya estar adictos al teléfono o las redes sociales. No soltarlos en el momento que sales de tu casa y se te olvida el celular. Estás así como que me falta algo, me falta algo. O sea, no, eso no es suficiente. Todavía vamos a vivir ahí, a trabajar ahí, a tener amigos ahí, a ir al cine ahí, a ir al café, a jugar algún deporte o concierto, lo que sea. ¡Qué loco! Pero a la vez no quiero como asustarme. Uno para no sonar muy viejita. Y otro es porque las anteriores generaciones también les daba como miedo toda esta tecnología que estamos viendo en este momento. Ya ven lo que pasó con Kodak, por ejemplo, que es una que creo que quebró esa empresa porque como que no se adaptaron a lo de las cámaras digitales y así. Siento que no hay que tenerle miedo a la tecnología, pero sí limitarla. Siento que nada, nada se compara como que las experiencias en la vida real. Y volviendo a la pregunta del maquillaje, me parece que ahí también van a entrar las marcas porque, por lo que entiendo, Facebook te va a vender la ropa. O sea, marcas de ropa como Zara, etcétera, también van a tener su tienda en el metaverso que vas a poder pagar con criptomonedas y ese tipo de cosas. Y para ponerte la ropa a tu avatar que vas a tener en el metaverso, pues me imagino que también van a entrar las marcas de maquillaje. Y para poder usarlo en tu avatar, eso es lo que yo creo. A lo mejor estoy como soñando o algo así, pero siento que así. Pero en cuanto a fórmulas y así, no siento que haya mucha manera en innovar. Sí conceptos, sí colaboraciones. Por ejemplo, para Halloween me encantaría ver una colaboración con Scooby-Doo, que es una caricatura que me trae demasiada nostalgia. O alguna colaboración de alguna marca, por ejemplo las Poly Pocket, que también me tienen mucha nostalgia y eso. Y con el mismo tono de contorno voy a estar marcando como el contorno también de mis párpados para hacerle como una forma un tanto más profunda al ojo que resalte más para irnos con la sombra especial que ya se las quiero mostrar también. Pero aprovecho para contestar la siguiente pregunta, que es de Carirente. ¿Cómo celebraban la Navidad en tu casa cuando eras niña? Y fíjense que esta pregunta es un tanto profunda para mí contestarla. Pero pues ya que estamos en confianza, les voy a contar que como les platiqué en este video el de por qué me gusta Cenicienta. Y también les hablé un tanto de la historia personal de mi mamá, que fue con su permiso, por supuesto, que compartí esa historia. Mi familia fue un tanto disfuncional y para mí la Navidad es como mi asignatura pendiente. Eso que nunca logré disfrutar al 100%. Por eso los temas de Navidad me llaman mucho la atención, curiosamente. Y es por eso que sueño con que mis hijos vivan una Navidad como yo la soñé. Porque mi mamá como tuvo que trabajar para cumplir su sueño de hacerse una casa y así, siempre estaba cansada. Y ya ven que pues la Navidad es de esperar a las 12 o al menos en México. Así lo hacemos de esperar a la medianoche para darnos el abrazo de Navidad. También ese día, al menos en Sinaloa, es cuando se abren los regalos de Navidad a la medianoche. Después del abrazo, córrele que los regalos. Y aunque sí viví eso con mis primos, era muy desgastante para mí el tener que casi obligar a mi mamá a llorarle para que fuera conmigo a la cena de Navidad con mis primos. Porque en mi casa, por los mismos problemas y así, pues nunca hicimos una cena entre mi papá, mi mamá y yo. Luego, por estas mismas razones, ni siquiera mi papá a veces estaba ahí en el momento del abrazo de la Navidad. Me sentía un tanto triste. Luego, cuando pasaba la Navidad con mi otra familia de lado de mi mamá, mi papá nunca iba. Entonces, siempre fue triste para mí, aunque tenía mucha ilusión y quería este año si van a estar mis papás. Este año va a salir todo muy bonito. No me importaban tanto los regalos materiales, sino el convivir muy bonito con ellos dos. Entonces, por eso, en cuanto nació Rafaelito, ahorré para comprar el árbol más grande de Navidad que me encontré en la tienda. Ya ven que en el vlog pasado, en el video pasado, lo decoramos y compré un montón de adornos que a final de cuentas como que sobraron. Pero sí quiero el que para ellos sea bonito, porque para mí sí fue no lo más triste del mundo, pero siempre me quedaba un vacío en el corazón que espero ya se llene ahora con la familia que he formado. Con la brochita de cejas por el lado angulado, he tomado una sombra negra para estar haciendo como un delineado. Y luego con sombra, porque quiero que se vea como un poquito ahumado. Liz Kikion bajo sobre los propósitos de año nuevo o los que no se cumplieron este año. En este video que subí, pues en enero del 2021, les hablé de mis tres propósitos de año nuevo y cómo yo les recomiendo que ustedes hagan sus propósitos para cumplirlos. Que sí estaría bien que lo pasen a ver si es que tienen problema con eso de los propósitos. Y eso que a mucha gente no le gusta hacer propósitos, pero a mí el empezar un nuevo año se me hace como que empezar fresco. Algo como una nueva oportunidad que Dios nos da. Claro, cada día lo es, pero un año como que aún más para ser mejores y alcanzar nuestras metas y así. Y al menos yo siento que sí cumplí mis tres propósitos del 2021, que creo que van a ser los mismos para el siguiente año. El primero era continuar con el canal a pesar de tener a Becky, a pesar de tener dos bebés y creo que lo logré. No crecimos mucho este año, no llegué a los 60 mil suscriptores ni hablar de los 100 mil, pero me siento satisfecha con lo que hice. Me siento agradecida con ustedes de a pesar de tal vez subir menos videos o cambiar un poco el contenido en lo que yo también entendía que era lo que quería hacer. La mayoría de ustedes siguieron aquí, pues no es que yo lo haya hecho sola sin su ayuda, pues no hubiera sido posible. Y llegó el momento de mostrarles lo más emocionante de la colección, que son los cinco tonos de las sombras Shade Shifter, se llaman. Que están súper brillositas, cremositas, gliderositas, pero es glitter seguro para los ojos, lo cual se me hace, pues nos da más confianza. Y también fueron hechas en Italia. Primero vamos con este tono que se me hace muy navideño, que se llama Jojojocus, que es como entre verde y azul. Este sí es azul azul, que se llama Perplexing, algo así. Este segundo tono tiene como un shift morado. Hablando de morado, tenemos este otro que se llama Behind the Curtain, que es como entre morado y rosa, champaña. Este también es otro de mis favoritos, es más rosa que el anterior, se llama Calling Your Bluff, que va entre rosa, morado, un poco dorado también. Y por último, este otro tono, que se llama Right Before Your Eyes, que es un tanto tornasol, va como entre dorado, verdoso, un poquito azulado, me parece muy especial. Y lo voy a estar aplicando por el párpado móvil, con una brochita plana. Y Lita0417 pregunta, ¿cuáles son tus tacos favoritos? Y me encanta hablar de comida. Los tacos al pastor con mucha piña, son los que más, más extraño. Aquí he buscado algo similar, algo que se le parezca, y no he encontrado nada, nada, ni remotamente cercano. Y vean qué bonito brillo va agregando esta sombra, la pongo por todo el párpado móvil sin meterme demasiado a la parte donde hice el delineado. YoyitaX2013 pregunta, ¿no te cansa el mundo tan superficial de Instagram y YouTube? Y la verdad es que no, porque pues también, o sea, yo sé que existe mucha superficialidad en las redes sociales, en la red social que ustedes me digan, existe como gente superficial que, no sé, que se enfoca demasiado en cosas banales, o presumen muchas compras, cosas materiales, y así como les he comentado en el pasado. Pero es tan fácil como dejar de seguir a esas personas, porque en las redes sociales también existen personas como que te comparten su día a día como muy, muy real, gente con la que te puedes identificar, videos. En YouTube no solamente hay videos de reseñas o haul, sino un montonal de cosas de la comunidad que tú quieras, si te gusta el K-pop, te gusta hablar de política, de literatura, de música, de todo. Entonces es cuestión de buscar como tu comunidad. Por ejemplo, aquí en la comunidad del maquillaje también hay tanto creadores superficiales como otros que son pues mucho más humanos, mucho más empáticos con los demás. Así que no es tanto culpa de las redes sociales, yo creo, sino de a quién seguimos. Lo estoy retocando con el dedo para agregar la mayor intensidad y brillo del look. Pero eso sí, lo que sí tengo que decir es que por lo regular los algoritmos favorecen a este tipo de creadores, a los más superficiales, son los que tienen más vistas, más números. No digo que todos, y no quiero que suene esto como que a los fulanos que tienen más vistas que yo, es porque son superficiales. No, no para nada. Pero sí, no podemos negar que los algoritmos como que promueven más ese tipo de contenido, pero es cuestión de buscarle. Y las partes donde lo llené de sombra de mi delineado como ahumado, la voy a estar retocando con el mismo tono negro. Prueba con otro 18. ¿Cómo viviste el choque cultural al cambiarte de país? Y yo creo que lo sigo viviendo. Al principio estaba muy emocionada de venir aquí porque pues nada más había venido como de vacaciones y era así como de rápido y no tenía como esa experiencia de como tal estar tranquila viviendo. Y me parecía fascinante, ¿no? El poder conocer lugares, las ciudades, las tiendas, que ya saben que es algo muy típico de aquí, que los malls y las ofertas, ir de compras, estaba fascinada con eso. Pero después me di cuenta que eso no era tan divertido como yo creía en un principio, como que sí puede ser cansado el que no haya otra cosa que hacer, al menos aquí en Texas, más que ir de shopping. Es lo único que hay que hacer en realidad y cuando también pues no tienes todo el presupuesto del mundo para estar comprándote cosas y más los temas que a mí me gustan pues de ahorrar y que no fomentar demasiado el consumismo y así. No es un estado que tenga así como muchas, como naturaleza o lugares que visitar y así. Lo más interesante, puedo decir, es conocer diferentes tiendas, al menos aquí en la ciudad que yo vivo. Ya que conociste el zoológico, el acuario, el centro, como que ya no hay más. Pero es diferente cuando vienes ya con tu familia, como yo en mi caso, pues me vine con mi esposo. Ya no tenía que conocer mucha gente, se puede decir, aunque sí he hecho amigos y así, pero no es lo mismo que cuando vienes como estudiante a ser amigos y estás en un entorno como de jóvenes de tu edad y eso que tienen toda la cultura de este otro país. Pues muchos de nuestros amigos aquí pues son igual mexicanos, compañeros de trabajo de mi esposo. Eso me ha ayudado como a adaptarme más fácilmente, como a no depender tanto de la cultura del país, que tiene cosas muy bonitas. La gente me parece muy amable, muy educada, siempre te sonríen, tiene sus cosas un tanto no tan buenas también, porque como México no hay dos, pero en sí no me ha sido complicado. Lo que sí es que extraño como en Guadalajara, que hay un montón de pueblitos mágicos, ni se diga en Puebla, actividades, restaurantes diferentes, la comida diferente, que aquí también la hay, pero pues no sabe igual. Mientras aplico las pestañas postizas, vamos con Viv-Darcy25, que pregunta ¿Cómo llevar la vida profesional y la maternidad a la par? Y yo pienso que sí se puede. Hay muchas mamás admirables que mis súper respetos por siempre por poder combinar estas dos cosas, solo que hay que estar conscientes que no se puede todo. Y estaba viendo en la revista Expansión que lanzaron un artículo sobre la culpa que sentimos las madres por tanto buscar una carrera profesional a pesar de tener hijos y dejarlos en casa, que alguien más los cuide, la guardería o eso. O también la culpa que sufren las otras madres que no se dedican a nada profesional porque no saben si estuvo bien el abandonar su vida profesional, su carrera, su trabajo para dedicarse a los hijos. El 61% de las mujeres que trabajan sufren esta culpa y el 39% de las mujeres que se dedican a la casa también sufren esta culpa. O sea, al final de cuentas, el 100% de las mujeres sentimos culpa al momento de convertirnos en mamás. Lo más importante yo creo es tener una red de apoyo, quien la persona más primordial ahí pues sería tu pareja, que ambos compartan pues las responsabilidades de ser padres, que no solamente recaiga sobre la madre. Porque es curioso cuando un padre se convierte en papá, nadie le pregunta, ¿y vas a dejar de trabajar para cuidar a tus hijos? Y a las mujeres pues creo que es de las primeras preguntas que nos hacen. Y también no compararte con otras mamás. Ay, que fulanita que gana más que yo, que ya le dieron el ascenso y tiene dos hijos y yo con uno no puedo. Dejar de ver a las demás y enfocarte en tus mismas prioridades y también ser realistas que va a haber cosas que te vas a perder. O sea, si vas a estar en tu trabajo, seguramente te vas a perder cuando diga su primera palabra o cuando dé su primer gateo, sus primeros pasos, que hasta se me quiebra la voz de solo pensarlo porque yo también así me siento. Y eso que yo estoy en casa todo el tiempo con ellos y hasta el tiempo en el que me tomo para editar o grabar un video, me siento culpable de no estarlo pasando con ellos, principalmente con Rafalito que es el que más exige mi atención. Me gusta mucho utilizar el Give Me Sun de MAC, este bronzer como rubor, ya que es muy cálido y siento que también funciona muy bien como eso. Y antes lloraba por eso, por esta culpa que sentía y que no me deja y no les voy a mentir, de vez en cuando sigo llorando por esa razón, pero debemos de perdonarnos a nosotras mismas, de no olvidarnos como mujeres, de no por ser mamás ya dejas de existir. Eso es algo que tenemos que tener muy claro, aunque la sociedad casi nos insinúe que ya no está bien pensar en nosotras mismas. No, no hay que rendirnos por eso y también hay que estar conscientes de que tal vez no estemos en todos los momentos como para estarlo observando, como respira, como parpadea y así, pero nadie va a ocupar el lugar de su mamá en su vida. Nadie, nadie te puede quitar ese lugar. Entonces hay que aprovechar eso para estar presente en lo más significativo como su primer día de escuela, también estar en su graduación, acompañarlo en los momentos importantes que no pasa nada por perdernos uno que otro. Que eso es algo que yo también tengo que trabajar, como les digo, porque sigo llorando hasta el momento, pero ya he mejorado mucho en cuanto a eso. Y a veces hasta me he preguntado buscar terapia para que algún profesional, algún psicólogo me ayude a manejar esa culpa. Pero también ayuda mucho hablar de tu experiencia con otras mujeres sin juzgarnos, simplemente escucharnos y apoyarnos. Y con este look les voy a presentar tres diferentes opciones de labial. Una sería el tono Nude Velvet Teddy de MAC, que es mi nude favorito de la marca. Que esta opción sería para alguien que no quiere preocuparse tanto por su labial el día de Navidad, ya ven con los festines y la cena y el ponche y todo eso. Entonces yo usaría algo así como para si se me desgasta, no hay problema. Ah, pero antes de pasar el segundo labial, casi se me olvidaba el cierre con broche de oro, que es aplicar Fix Plus, este spray fijador, que sí fija el maquillaje, pero no deja un efecto seco, sino da un tanto de hidratación, que a mí me encanta después de todo lo que apliqué con polvos, le regresa como esa hidratación a la piel y se ve más radiante, más sana. Y este es el set de este año, que son dos Fix Plus en su tamaño regular. Es la versión regular, porque ya ven que tienen varias de olor, mate, brilloso. Esta es mi favorita, porque es ese justo balance entre hidratación, pero no demasiado luminoso tampoco. Pasamos al segundo labial, que este sí es parte de la colección Hypnotizing, se llama Magic Charmer y tiene el mismo patrón de empaque, así como estos caramelitos que hipnotizan. Y es un tono como ciruela, que a mí me encantan este tipo de colores en el otoño o invierno, son de los labiales que más uso. Que sí creo que este es para alguien un tanto más atrevido o atrevida, que le quiere quitar protagonismo a los ojos y quiere llevar la atención a los labios, me parece una opción muy, muy interesante. Y más que ciruela, estoy viendo que es como un vino intenso, que también creo que está muy navideño, aunque no sea el típico rojo. Y hablando de típico rojo, pues esa sería la tercera opción. Creo que el labial más icónico del mundo, o al menos de la marca Rubí Woo, ese rojo clásico también muy navideño, que es el que personalmente yo voy a usar para Navidad. No saben cuánto he disfrutado los labiales rojos últimamente, nada más eso con máscara de pestañas o si quieren agregarle un delineado de gato y ya, una diva. Contestamos un par de preguntitas más. ¿Story time de su boda? Sí, tengo un video de eso y está muy bonito de ver, aunque pasó un accidente antes, que hasta está dramático el video. Se los recomiendo si es que les interesaría. Esa pregunta la hizo Glory-monje-fallas. Y Ty Mendes, Maki, me encantó tu blog, más videos así, por favor. Para las personas que lo vieron, les gustó mucho. Muchísimas gracias, me hacía muchísima ilusión poderles compartir eso, como que ando muy de compartir cosas de mi vida. Estoy como en una etapa que quisiera como que a lo mejor alguna otra persona le sirviera por lo que yo estoy pasando, así que gracias por verlo. Además que sirven como recuerdos cuando en unos años lo vea y decir, ah, así estaban estos niños y yo estaba en esta etapa. Creo que, bueno, al menos a mí me gustó compartirlo. Y el último es de Sí, yo en bajo Lilian. En los Maki Premios, además de los resultados, también podrías decir a quién se lo darías tú. No olviden votar por los Maki Premios, ya estamos en la etapa final. Y por supuesto, de eso se trata. De también yo darles mi opinión, pero muchas veces. De hecho, lo que yo quiero que esté nominado ni siquiera está nominado. Y a veces tampoco lo que yo quiero que gane, gana. Entonces, por eso se pone súper divertido y ya los tendremos muy prontito. Así es que sigan votando porque se puede hacer varias veces. Les voy a dejar aquí una imagen de cómo se ve el vestido y los zapatos que utilizaría con este look. Espero les haya gustado el video. Les recuerdo que pueden comprar estos productos de la colección Hypnotizing y de todos los productos que tiene MAC en su página. Se los dejo aquí abajito el link. Y muchísimas gracias a MAC por estar colaborando conmigo en este video que creo que hasta decirlo se me quiebra la voz porque es un sueño hecho realidad. ¿Quién diría que una marca como MAC colaboraría con una creadora como yo? O sea, estoy muy, muy contenta. Y esto todo, como les decía, se los debo a ustedes por estar pasando un momento de su día, de su valioso tiempo conmigo. Muchas gracias, Mackey Friends. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós.